Otro de los líderes políticos que rechazó el secuestro del médico araucano Fernando Castro Garcés fue el representante de la Cámara por el Centro Democrático José Vicente Carreño y les exigió al grupo al margen de la ley que lo tiene en su poder, que le respete la vida y lo libere de inmediato. Pronunciame sobre el tema del médico Castro, sobre el secuestro, lo que hoy tenemos, o lo que se ha visorado por todos los medios, y de decirles de acá que rechazo total. Este acto abominable, como siempre, en donde estos delincuentes, estos bandidos, estos miserables, permítanme la expresión, pretende seguir manteniendo a familias de Arauca con esa tristeza y ese dolor. Desde aquí, mi rechazo total. Y exigimos a estos delincuentes que le respeten su vida. El médico, como la inmensa mayoría de los araucanos, de los 300 mil habitantes, es gente de bien, personas de bien. Que lo que han hecho es servirle a esta sociedad. Y le pedimos a estos señores que tienen secuestrado al doctor Castro, que lo liberen ya sin ninguna exigencia. Que le respeten la vida y su dignidad humana. Básicamente eso. Y le pedimos a las autoridades también que se hagan todos los esfuerzos necesarios. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, en las horas de la mañana, llamó vía telefónica al ministro de Defensa y le comunicó el secuestro del médico araucano Fernando Castro Garcés. El día de hoy, a primera hora, llamé al ministro de Defensa. Cada vez que sucede algo, yo inmediatamente llamo al ministro de Defensa. Y le comenté el nuevo hecho, el nuevo secuestro al médico araucano Castro. De manera que le pedimos a las autoridades que no se escatime esfuerzo alguno para que se dé y se aclaren estos hechos. Y que nos digan qué grupo al margen de la ley lo tiene. Y que busquemos todas las herramientas para recuperarlo y que venga a ser en el hogar. En los últimos días hemos tenido hechos muy dolorosos de araucanos que incluso han secuestrado a otros que han asesinado, como el caso de Bata. Y esto es un hecho que tiene que unirnos a todos como araucanos. Y todos debemos de rechazar, sin encortar las condiciones económicas, políticas, sociales de cada uno de los habitantes de este territorio. Le exigimos a estos miserables de la FARC y del ELN que respeten a los araucanos. Que dejen quietos a los araucanos. Que dejen de estar jalonando a los araucanos para extorsionarlos, para toda clase de hechos delictivos que pretenden. No sean miserables, trabajen como lo hacen muchos araucanos o la gran mayoría. Y por eso viven en unas condiciones X o Y, pero que respeten a los araucanos. De otro lado, el dirigente político también dio a conocer que en la ciudad de Bogotá se reunió con el ministro de la Defensa y le solicitó reforzar la seguridad en el departamento de Arauca. Reunimos con el señor ministro de la Defensa, nos reunimos como bancada, la comisión segunda, perdón. Y el día siguiente me reuní en su despacho, le pedí una cita y le conté todos los detalles que están sucediendo en el departamento de Arauca. Le conté y le pedí lo que necesitamos en Arauca. Entre otras cosas, le pedí que reforcemos a la policía en su talento humano. En los últimos ocho años hemos descapitalizado el talento humano en la policía en menos 500 hombres. Cuando la delincuencia ha acrecentado, cuando el flujo de personas de Venezuela en nuestro país y con ello han llegado también delincuentes de allí y con ello antes de aumentar la fuerza pública, lo que hemos disminuido, hemos disminuido en 2.000 soldados, la brigada 18, porque como se han licenciado por el tema de la pandemia no pudieron volver a incorporar soldados de la patria, a prestar servicios, todos los hombres descapitalizados. Pero aparte de eso, para el año 2012, al 2012, al 2015 teníamos 600 policías del Encar, el escuadrón móvil de carabineros, aparte de la vigilancia. Y hoy no tenemos policías del Encar, tenemos una escuadra, teníamos 150 hombres en Saravena, 150 hombres en Arauquita, 150 hombres en Tame, 150 hombres en Arauca, 600 hombres en Y hoy no tenemos ninguna escuadra que no superan 20 policías del Encar. Ahora, falta esperar si el ministro de la Defensa acata la petición hecha por el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, para el departamento de Arauca.